Música Amigo, gracias por estar con nosotros Gracias John Me siento muy orgulloso de ti, sinceramente te lo digo Es un honor, un placer de verdad Para mi es un honor tenerte invitado el día de hoy Y que casualidad como nos encontramos, verdad Increíble Así son, en la vida nunca, nunca hay casualidades Hay propósito y yo sé que Dios tiene un propósito para nosotros Y es llevarle la alegría a todos los televidentes Viene la parte más rica Chef, yo quiero que usted tenga el honor primeramente De probar mi modesto plato Con grande honor Hecho no con las manos, como digo yo Sino que con el corazón, adelante mi amigo Y le voy a añadir un crotón ahí Ajá Quiero que me critiques el plato Quiero que me digas cómo está el platito ¿Qué tal está? Me voy a comer un poco más Ya sé por dónde anda esa hermosura, verdad Ya sé por dónde anda Ahora me toca sacrificarme a mí Y a nombre de ustedes también Vamos a probar esta deliciosa pasta Ustedes son los maestros de la pasta Definitivamente en el mundo, amigo Y no es una casualidad Si no Con razón te comiste ese gran plato Delicioso Hagamos un recuento de los ingredientes Cómo no Empezamos con tocino Lo cortamos en cubitos Lo ponemos a cocer con un poco de aceite extra virgen Cuando está doradito el tocino Añadimos un poco de ron Gran reserva, flor de caña Ahí a espumar Cuando se evapora el ron Añadimos los tomates La salsa de tomate Sal, un poco de azúcar El tomate tiene que ser fresco Tomate se puede poner Tomate fresco pelado O si no Podemos utilizar los tomates pelados enlatados Maravilloso Eso del ron Fue algo muy creativo tuyo Eso del ron Bueno, yo tomaba mucho ron antes Ahora tomo muy poco Pero lo utilizo en la cocina Sin embargo Pero fíjate que le agregó un sabor rico Lo que pasa Se necesita este El dulce El azúcar Se necesita para contrastar el ácido del tomate Ajá El ron te hace ya mitad del trabajo No, quedó con un sabor bastante añejo Y como carameloso Un ron increíble Sí, es que tenemos el mejor ron del mundo Por eso Por eso sirve aquí Vamos a probar Si ustedes estuvieran aquí Ustedes me ayudarían a probar esta delicia Que el chef Mauro nos trajo El día de hoy Mauro, está riquísimo Está bien Fácil de hacer Fácil, fácil Para que todos puedan hacerlo Yo voy a comentarles un poco de mi crema Mi crema lleva puerros Lleva cebolla morada Lleva hongos o champiñones Todo primeramente se pone a saltear Pones a disolver lo que es un sobre de crema de hongos Maggi Lo pones a disolver con medio litro de agua y medio litro de leche Yo ocupé un elemento bastante rico Que nosotros lo ocupamos mucho Como lo es la leche evaporada Ponemos a reducir todos estos elementos Una vez que tenemos salteado todo Se lo agregamos a la crema Y lo dejamos a temperatura ambiente Lo ponemos a licuar Lo licuamos por completo para que quede con esa textura Y hacemos unos crutones Que lo hicimos con pan integral Le quitamos las orillas Lo cortamos en trozos Para agregarle ese crujir A la hora que montas el plato ¿Qué le agregamos a los crutones? Paprica, pimienta Orégano Y el romero fresco Que es de la huerta de Doña Giovanna García Que es mi esposa Que la felicito porque Tiene muy bonito su huerta Con este programa nos tenemos que ir hermano Maravilloso Te agradezco muchísimo Gracias Que Dios te bendiga mucho Y para nosotros es un honor Haber tenido el día de hoy Aquí en Cocinando con Voz Recuerde usted Nunca pero nunca Deje de soñar Porque no hay sueño Que no se pueda alcanzar Nos vemos mañana Que Dios los bendiga Y que tengan un bello día Hasta la vista Bye bye ¡Gracias!